En este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo conectamos desde Compass a nuestra base de datos, el local, y muy rápidamente también una pequeña exploración de los datos que hay dentro de las colecciones. Lo que he hecho ahora, básicamente o hasta ahora, ha sido cargar las colecciones de movie details y reviews dentro de la base de datos. Así que voy a empezar desde el principio, recordemos que esta es la forma en la que podemos arrancar, indicando la ruta donde está la base de datos, donde queremos que se guarde el logpad y el puerto en este caso lo voy a correr en el 30.000. Me dice que va a utilizar una ruta del log distinta y en esta base de datos tengo habilitada un usuario root, así que me voy a conectar con él. Ya vemos que estoy conectado a esta base de datos. Os recuerdo que no es siempre necesario que tengáis dos terminales abiertos. Si tenéis corriendo MongoDB como un servicio, no hará falta. Si cerraseis ese servicio, pues lo volvéis a levantar como servicio o lo ejecutáis como la hostilación de aquí. Bueno, showDBs, vemos que efectivamente tengo EOIDB, pues EOIDB, showCollections, como bien decía, tengo las dos colecciones. CLS es para limpiar la pantalla. Ahora voy a hacer un db.reviews.find para mostrar todos los datos. Voy a hacer un pequeño filtro y voy a decirle que solo me muestre aquellas reviews que sean mayores que 4,5. Flechita para arriba y aquí le voy a poner la condición. Voy a decir que quiero que es rating y aquí le voy a indicar ahora la condición. Vale, pues si queremos que sea mayor, greater than, mayor que, vale, y le voy a decir mayor que 4. Vale, si vuelvo a hacer la consulta vemos que ahora efectivamente salen 5, 5, 4,5. Vale, si pusiera aquí el pretty, como ya sabéis, nos las pondría un poquito más bonitas. Pues nada, de esta forma hemos hecho esta conexión a la base de datos y la consulta. Vale, vamos ahora a hacer lo mismo equivalentemente con MongoCompass. ¿Vale? MongoCompass, en definitiva, no deja de ser un cliente, igual que el que estamos usando aquí, igual que este Mongo, ¿vale? Pero en vez de tener que ejecutarlo todo manualmente, o todo, perdón, en vez de tener que ejecutarlo todo vía una consola de comandos, nos provee una interfaz. Vale, si yo le doy una nueva conexión, aunque aquí la tengo, ¿vale? Pero vamos a crear una nueva conexión. Vale, yo le voy a decir aquí que voy a rellenar los campos individualmente. Y le voy a decir, venga, pues esto quiero ejecutarlo en localhost, porque voy a conectarme a esa base de datos que tengo aquí, que está en mi máquina, ¿vale? Luego veremos cómo se hace en otro vídeo lo mismo o lo equivalente con el Mongo, con el Atlas, ¿vale? MongoDbAtlas. Aquí, perdón, le vamos a decir que queremos usuario y contraseña, root, root, ¿vale? Que son los mismos que le estamos diciendo aquí, ¿vale? Esto por detrás lo que va a hacer es traducir este formulario a una consulta internamente igual que esta, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Las opciones aquí, como esto no es un clúster, todavía no hemos empezado a montar clúster, no hace falta que le indique nada especialmente en estas opciones, ¿vale? Le voy a conectar, ¿vale? Y vemos en esta interfaz esto que nos está mostrando el propio compas es equivalente, ¿no? Es exactamente lo mismo a lo que estamos viendo aquí. Incluso vemos, bueno, pues que aquí hay un poco de información adicional, ¿no? De cuántas colecciones tiene cada base de datos y demás, ¿vale? Esas mismas colecciones las podemos ir explorando desde aquí. ¿Vale? Y ahora me voy a ir a Reviews, ¿vale? Cuando yo he hecho clic aquí, fijaos que en Documents, en esta pestañita de Documents, me salen todas las Reviews, ¿vale? Esto por defecto ha hecho, cuando yo he hecho clic ahí, es como si hubiese hecho un Use EOIDB, ¿vale? Como habíamos hecho antes, y ahora un DB.Reviews, perdón, estoy con la alergia, .find.pretty. ¿Vale? Y estos mismos objetos que estamos viendo aquí, estos mismos documentos, los estamos viendo aquí. ¿Vale? Esta interfaz, y dejadme que, bueno, para terminar lo último que había hecho aquí, recordad que habíamos hecho esto mismo, pero habíamos dicho que Ratings, ¿no? Queríamos que fuese greater than, ui, perdón, greater than 4, ¿no? Y me faltó una llave. Ay, perdón. He puesto, he puesto greater than, missing argument. Ahí, perdón, sí, la llave de inicio. Vale, y ahí le he puesto una S de más. Bueno, la que vale son las prisas. Vale. De hecho, incluso aquí podemos haber hecho un count, ¿no? Para ver cuántos resultados nos devuelve, vemos que son 8. ¿Vale? Pues esta misma consulta que estamos lanzando aquí vía terminal, la podemos ejecutar arriba. De hecho, si yo copio el interior del find, y me vengo aquí a este filter, ¿vale? Este es el interior del find, ¿vale? Este filter. Si yo lo ejecuto, ¿veis? Que me dice, bueno, que me ha devuelto 8 documentos, y esos 8 documentos, pues obviamente son los mismos que aquí. ¿Vale? Entonces, y ya con esto me vengo aquí rápidamente a la interfaz. ¿Vale? ¿Veis? Que en definitiva, bueno, y el mismo count que estaba haciendo, pues es el 8, ¿no? Que tenemos visto en esta parte. Aquí podríamos jugar, pues, con las proyecciones, ¿no? Si solo queremos dejar el rating, ¿no? Si solo queremos... Uy, perdón. Si solo queremos... Si queremos ordenar los campos, si queremos desactivar el ID, ¿vale? Si queremos saltar algunos resultados, pues en definitiva, no deja de ser una utilidad para... En lugar de tener que escribir esto aquí, pues te da la opción de escribirlo directamente por aquí, ¿vale? Pero veis que aquí tenemos incluso la opción de luego exportar esto a... Bueno, pues a código, nos da algunas herramientas, ¿vale? Para poder ver cómo se pasaría los argumentos, ¿vale? Nos va cambiando las comillas y demás para ejecutar estas consultas dentro de un driver, pues en caso de estar programando algo. Bueno, aquí tenéis diferentes formas de visualizar los resultados, ¿vale? Por si os resulta uno más cómodo que otro, si queréis guardar los datos. Y como decía, si queréis, luego aquí podemos seguir jugando, ¿vale? Incluso, bueno, podéis tener varias pestañas, como veis, en la interfaz. Podemos seguir jugando con las agregaciones, ¿vale? Haciendo... Definiendo diferentes pipes, utilizando las diferentes etapas que nos provee el Aggregation Framework. Veremos que esto luego igual lo podemos exportar a código, ¿vale? Lo cual nos será muy útil para cuando queramos... Pues eso, ejecutar algo en consola. Muchas veces nos vendrá muy bien utilizar el compás para esta parte. Y como decía, una parte súper interesante y súper potente, a mi punto de ver por lo menos, es la capacidad de analizar los documentos que hay dentro de una colección, ¿vale? Me voy a ir aquí a la película, que tiene unos cuantos documentos más. Porque esto básicamente lo que hace es un muestreo de los datos, ¿vale? Analiza el esquema. Fijaos que en este caso ha hecho un informe en base a mil documentos. Pensad que esto podría tener muchísimos más. Y nos da un poco de información, pues, de qué tipo de datos nos vamos a encontrar dentro del esquema del documento. O sea, nos dice, oye, hay una propiedad que es ID, que es de tipo object ID, hay una propiedad Actors, que es de tipo Array, de tipo String, ¿vale? En ocasiones nos encontraremos, ¿no? Pues que hay documentos que tienen director y otros que no lo tienen. En este caso de la muestra, un 8% no lo tienen. Aquí a la derecha tenemos un esquema de la información, ¿vale? Que hay contenida dentro de las propiedades de estos mil objetos, ¿vale? Pues aquí nos saca algunos ejemplos de directores que nos podemos encontrar. En este caso un documento, que no deja de ser, pues, básicamente un documento anidado dentro de otro, ¿vale? Y a su vez, pues, nos dice, vale, Awards, pues, tiene estas propiedades, ¿no? Y además la distribución en este caso, que es de números enteros, pues, un 91% tiene menos de 10 nominaciones, ¿vale? Y aquí podemos un poco explorar, y no solo explorar, sino que si hacemos clic aquí, veis que nos añade cuál es la query, el find, para filtrar aquellas películas que tienen en esta propiedad un valor menor o igual que 0 y, perdón, mayor o igual que 0 y menor que 10, ¿vale? Y, bueno, pues, de esta forma, pues, podríamos hacer, obviamente, un filtrado de estas colecciones. En este caso, me dicen, pues, hay 2080, y nos volvería a sacar un esquema, en este caso, de, bueno, pues, de las propiedades que tienen estos documentos que hay con este filtro, ¿no? Va a ser un subconjunto, un análisis de ese subconjunto de datos. Pero igual que lo hacemos aquí, pues, obviamente, luego nos lo podríamos llevar aquí, ¿vale? Y lanzar esa misma consulta y ver cuáles son esos documentos. Entonces, como decía, nos da una herramienta bastante potente, o es una herramienta bastante potente, la de Compass, para explorar nuestros datos, para lanzar consultas. Para mí, especialmente, es muy potente de cara a probar expresiones y crear expresiones con el Aggregation Framework, ¿vale? Que al principio puede ser un poco engorroso el tema de las llaves. Bueno, ya habéis visto que en una consulta básica, si lo haces rápido y demás, como ha pasado a mí, ¿no? Pues, te pueden faltar llaves y, al final, puedes perder un rato tonto creando la consulta. Vale, no me quería extender mucho más, ¿vale? Las estadísticas básicas las tenéis por aquí. Refrescar, conectar. A la hora de ver temas de explorar las consultas, ¿vale? Para generar un árbol visual de las consultas. Y, bueno, en esta parte no vamos a entrar, no vamos a llegar a todas las opciones. Yo me quedaría con estas tres pestañas, van a ser las que más vais a usar para responder preguntas del tipo test, de las que vais a usar para probar vuestras propias consultas. Y ya os digo, cuando sintáis, si os sentís más cómodos con la terminal, pues usar la terminal, aunque me imagino que en la mayoría de los casos, a mí me pasa lo más cómodo es utilizar la interfaz, que visualmente, pues, es más agradable, tiene más colores y, bueno, y te deja ir probando las cositas poco a poco, yo creo, de una manera más ordenada, con estas funciones de poder guardarte, incluso, pues, eso, las pipelines que vayas creando y demás. ¿Vale? Y ya está, no me extiendo más, que ya me he extendido más de lo que esperaba. Bueno, el siguiente vídeo explicaré algo equivalente, pero con el Mongo Atlas, ¿vale? Cómo conectamos a un clúster creado en Mongo Atlas. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo.